Se está convirtiendo en algo repetitivo lo que nos toca cubrir, sobre todo en el conurbano, y tiene que ver con las entraderas a las personas mayores. Y la verdad que la de hoy da mucha bronca, Pablo, porque hablamos de un matrimonio de 86 y 87 años no videntes. Ninguno de los dos tiene la posibilidad de ver. Son dos jubilados que viven aquí enfrente. Mirá, nosotros justo estamos en la puerta de la casa de este matrimonio que tuvo que pasar un momento horrible. El jueves pasado fue esto, ¿sí? Justo el mismo día en el que jugó la selección argentina. Se trata de una banda de delincuentes que se hacían pasar por operarios de Aiza. Estuvieron merodeando por la zona aquí del barrio La Unión, de San Francisco de Solano, estos quilmes oeste. Estuvieron haciendo algunas especies de arreglos, pongo las comillas, porque de esa forma hacían pasar que eran operarios y que estaban trabajando. Estuvieron en toda esta cuadra durante todo el día haciendo pozos, etcétera, hasta que finalmente dieron con la casa de estos dos jubilados, aparentemente con la información de que tenían unos ahorros de toda la vida de trabajo que los tenían en un baúl dentro de la casa. Nosotros estamos caminando ahora por la calle donde se produjo este robo y estamos yendo hacia la Cámara de Seguridad del Quiojo, que tomó las imágenes de los operarios haciendo que estaban trabajando. En un momento, cuando finalmente encuentran la casa de este matrimonio de no videntes, les tocan la puerta, les piden un vaso de agua, la señora, que no tiene la posibilidad de verlos, les pregunta qué era lo que querían y los delincuentes les dicen si les podían dar un vaso de agua, que eran de Aiza, que estaban haciendo un trabajo en la cuadra. Nacho, estamos viendo la imagen en este momento, estamos viendo la imagen y efectivamente cualquiera podría creer que son empleados de Aiza. Pero seguro, imaginate también una señora mayor, que normalmente son más confianzudas y encima no vidente, o sea, se aprovecharon por completo de esta mujer y de su marido, entonces le tocan la puerta, le piden un vaso de agua, la señora muy amablemente se los entrega, los hace entrar hacia el patio delantero de la casa y es cuando finalmente los maniatan, los hacen a un costado, les revuelven toda la casa y les terminan sacando alrededor de un millón de pesos, que uno puede decir, bueno, es una suma importante o no, pero son los ahorros de toda la vida de una pareja no vidente y que fueron robados, la verdad, sin ningún tipo de escrúpulo. Pero estos delincuentes no solo robaron aquí en San Francisco de Solano, sino que también lo hicieron en otras zonas del conurbano bonaerense, sobre todo en el sur de la provincia, se movieron por Quilmes, por Avellaneda, por partes también de Lanús y precisamente en Quilmes es donde también hicieron otras dos entraderas, tenemos las imágenes también para verlas, en un punto se los puede ver como esperan a una señora que está bajando de un vehículo, esperan que baje, la señora estaba con la puerta de la casa abierta, la agarran en ese momento, la hacen entrar a la casa y le roban todas sus pertenencias y además también otro robo muy parecido que tuvieron en la zona aquí del sur del conurbano, o sea que es una operativa que venían repitiendo ya mínimo hace una semana, Pablo. Y terminamos esta secuencia de hechos delictivos con, bueno, lo tenemos que decir, con el buen trabajo de la policía de la provincia de Buenos Aires, en este caso del municipio de Avellaneda. A propósito de eso, tenemos también, Nacho, las imágenes de la detención de esta banda que hacía en traderas. Nacho, momento de tremenda tensión, estamos viendo la imagen, en el momento en que detienen a esta banda y además se ven armas de fuego, naturalmente, bueno, toda una actitud criminal. Imagínate, Pablo, barbijo para camuflarse. Tenían un arma en el auto en el que se estaban moviendo, un auto que habían robado también en todo este raíz delictivo. Yo decía que, bueno, buena labor del municipio de Avellaneda, de la policía en este sentido, porque de todas formas los delincuentes que parecían ser una banda muy armada, con mucha inteligencia, se terminan quedando trabados en el acceso sudeste, o sea, en la cola para cruzar un semáforo. Ahí la policía termina divisando y un oficial motorizado termina modulando a otros colegas y terminan deteniéndolos. O sea, que quizás muy inteligentes para el robo, no tanto así para la huida. Fueron detenidos, están las imágenes de ellos y de esta forma se desbarata una banda que lo que da más bronca, Pablo, mirá, y te voy a mostrar un poquito lo que terminan, a quienes le terminan robando. Estamos en el barrio La Unión, una de las zonas más carenciadas del municipio de Quilmes, municipio olvidado, que tiene tan solo esta calle principal asfaltada y después son puras calles de barro con basura a los alrededores. Es una villa de emergencia con una especie de barrio algo más armado que la rodea. Lo que a uno le genera quizás también esa indignación es que, no es que van y le roban a personas que quizás tienen el sustento y que pueden salir adelante, le van a robar a una pareja de ciegos de más de 85 años que no van a tener la posibilidad de volver a ahorrar el dinero que habían ahorrado. Es que te genera un fastidio tremendo, Pablo. Yo arranqué la crónica apuntándote, hoy es el cuarto día consecutivo, martes, miércoles y jueves, que arrancamos la mañana cubriendo entraderas a jubilados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Están apuntando a las personas más vulnerables. Y después se van al otro extremo etario. También ayer arrancamos con jubilados y terminamos con el robo a adolescentes a la salida de un colegio. O sea, ya se está quebrando todo el tejido social y no se respeta ninguno de los jubilados o, en este caso, de los menores también. Esto es una reflexión mía para terminar, Nacho. ¿Sabés cuál es el problema? Que llega alguien a pedirte un vaso de agua. ¿Cómo hace un jubilado para decirle, no, te niego el agua porque tengo miedo de que me robes? Esto tiene que tener una solución de otro lado, naturalmente. Nacho, en cualquier momento volvemos con vos. Gracias. Gracias. Gracias.